¿Cuál es la oportunidad de ganar la Colo-Colo? Hoy el equipo está concentrado en lo que es el día de mañana y no lo que está pasando dirigencialmente o lo que pasa en la NFP o cualquier cosa. Nosotros estamos enfocados en lo que es el campeonato y en ganar todos los puntos. No se han visto, por lo que yo lo he visto, se han visto bien, con recuperación Felipe ya está bien, Emiliano va subiendo el nivel de carga, así que todos están ya integrándose. Yo creo que cualquiera de los dos que les toque jugar, a Felipe, a mí, ya sea a Mauro Lee, lo van a hacer de la mejor forma, así que esa es la idea, que el que le toque jugarla va bien. Bueno, muchas gracias Juan. Chao.